Para todos los que aún creen en el amor Nuestro amor es lo más lindo que nos ha dado Dios Dos almas gemelas, así somos tú y yo Eres mi felicidad Si mi amor no habrá nada que nos separe a los dos Solo la muerte me podrá arrancar tu amor Vida mía y nadie más Somos el uno para el otro Nos amamos como pocos que hayan querido jamás Ni las piedras del camino separarnos han podido Porque es amor de verdad Sé muy bien que eres mujer ajena Mil barreras te apartan de mí Por amarte pago una condena No encuentro salida, tengo que sufrir Porque tu corazón tiene dueño Dime entonces que será de mí Sé que soy mujer comprometida Pero qué hago si no soy feliz Y aunque mi corazón tenga dueño No puedo negar lo que siento por ti El hombre que dice ser mi esposo Lo que ha hecho es hacerme infeliz Ven conmigo y vamos a amarnos Que me importa a mí la sociedad Es que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde ya no sufras más Conmigo olvidarás las tristezas Porque amor del bueno yo te voy a dar Sé que muchos van a criticarme Soy casada y tengo un hogar Lo siento pero es que ellos no saben De puertas pa' adentro qué puede pasar Y aunque hablen siempre voy a amarte De hoy en adelante soy tuya y no más Ay Francisco Gómez Qué lindo es amar Claro faraona, ven conmigo Aunque sé que eres un hombre prohibido Quiero decirte que por ti me estoy muriendo Así tengas mujer mucho lo siento Al corazón nadie lo manda Dice un dicho Eres una dama, me gusta, eres hermosa Tu rostro, tus medidas tan perfectas Y aunque amo a la mujer que tengo También puedo amarte aunque muchos lo pongan Luisito varón No pudiera porque tú fueras libre A escondidas también puedo amarte Ya verás cuando llegue el momento De tenerte entre mis brazos y adorarte Y podamos disfrutar Nuestro encuentro No me importa que digan que soy la otra Oiga señora Oiga señora, yo le vengo a reclamar Tengo entendido que se metió en mi hogar Vengo a exigirle que tenga usted respeto Él es hombre ajeno Él es hombre ajeno y yo me hago respetar Pues se equivoca, yo no lo busqué jamás Él vino a mí, tan solo fue casualidad Más no comprendo Porque la coges conmigo Si él ya me lo ha dicho Que usted lo trata muy mal ¿Qué es lo que pasa? Porque discuten las dos Es el destino Yo jamás lo quise así Tú eres mi esposa Yo respeto tu lugar Ella es la otra Que también me hace feliz Nunca jamás pedí un hombre ajeno en mi vida Sé que es causado Así lo tengo que aceptar Oiga señora, búsquese un hombre soltero Que en nuestras vidas Usted no se meta más No se me alteren Que esto tiene solución Pues con las dos Es que yo me pienso Queda Francisco López El nuevo rey Adriana y Mayer Las dueñas del despecho Mr. López Quiero tenerte entre mis brazos Y acariciar tu linda piel Quiero que sepas que te amo Y besar tus labios de miel Mi destino fue conocerte Mi destino fue conocerte Pues tú me llenas de ilusión Quiero entregarme en cuerpo y alma Y disfrutar de nuestro amor Dime que si mujer hermosa No te le niegues al amor Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón De la noche a la mañana Tú no podrás olvidar Tú no podrás olvidarme No Aunque ahora duermas con él Y pueda entrar en tu piel Nunca podrás reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Él te desnuda y recorre tu cuerpo Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Así es que se canta y huevuda Mi amor Quiero que sepas que Esto me ha dolido Más de lo que tú piensas Lo extraño Mr. Leo Rodríguez Hoy se me vuelve a repetir Esta triste historia Me haces daño Y yo aquí dispuesto A luchar por ti Me traicionas Y me suplicas Que te perdone Y yo no voy a condenarme A vivir así Si yo tuviera siete vidas Posiblemente Me quedaría por un instante Contigo aquí Pero como solo una vez Tan solo se vive Yo no voy a acabar mi vida Detrás de ti Ya no me asusta perderte Muy claramente te digo Que te has ganado el pasaje Que va directo al olvido Con la traición que me hiciste tú Ahora me has hecho más fuerte Y es que no quiero encontrarte Nunca, nunca en mi camino Si alguna duda tú tienes Nuevamente te lo digo Mil gracias por engañarme tú Ahora me has hecho más fuerte Fernando Burbano Cantémosle al desamor Así es, Luisito Muñoz Cuántas veces estuve Buscando un amor Buscando un corazón Y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro Se va de mis manos Sin poder decirle Cuánto lo amo El destino nos separa Y no somos culpables Y siento que en tu alma Llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde Aquí en mi alma Que estremece mi vida Y se roba mi calma Yo quiero tener Un mundo contigo Yo quiero que seas Mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre En presente y futuro Yo quiero que cuentes Siempre conmigo En las buenas y malas Yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedan unidos ¡Frecuencia magnífica! Y si quieres darme Otra oportunidad Puedes recapacitar Y las maletas regresan